Bienvenidos a la asignatura Seminario de Investigación. Este es un curso obligatorio y general. Está ubicado en el sexto periodo para todas las carreras. Su prerequisito es haber aprobado 80 créditos. Con ella se desarrolla en un nivel intermedio tres competencias generales Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje Experiencial y Colaborativo y Gestión de TIC. Su relevancia reside en potenciar las habilidades de investigación, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y manejo de herramientas tecnológicas para la investigación. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar una investigación académica de forma colaborativa y sobre temas de su especialidad, aplicando los procedimientos pertinentes según el tipo y diseño de investigación elegidos, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas para la búsqueda, recuperación, almacenamiento y uso de la información. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.